¡Noooo! ¡Noooo! Sí, tienen que romper las piedras para poder salir Hay unas piedras por ahí que las tienen que romper ¿No puede salir? Oh, la veo Están mimbas Están peleando por aquí cerca Ahora van a coger la violeta aquí afuera Oh, vienen para acá Ahí está Mándalo tú Vamos para adentro ahora Hmm, viene alguien Parece que hay que salir Seguirlo Un, dos Oh, apaga eh Es mal recuerdo Allí abajo yo estaba Es, apagala Apagad aquellas dos ya Ahí, pum Y este es de nosotros así Va aquí Sí Lutea Rápido Se nos vamos a tener que ir Porque vienen a estos padres Van a sacar el joder La vez 2A está aquí Mira, está arriba ahí No hay más culo Ven a 8 No hay más culo No hay muchas cosas No hay me hanya Me has podido No hay más algunaja Es una gensa No hay que ver Me pueden reclamarlo No, 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 nos vamos. Está serio, está ahí con esta búbeda. Ahora lo hay que pegar estos dados. Ahora solo abre una I, ahí con código. Esta búbeda está fácil, lo que pasa es que tienes que tener algo de oro y algo azul. Vamos a ver bien por azul. Mira, aquí hay gente. Mira aquí. Fallé el tiro. ¡Ay! Cayó en las... ¿Cómo se llama esto? En el palo acá arriba. Oh, quedaste ahí arriba. Sí. No, estoy ahí abajo. Está como bajando. Murió. Oh, quedó un flipen. No. Brinqué ahí con... Pensando que tenía un poco de oro. Ahora me he salido de lo de los arguments que vivo Vamos a tener que hacer la próxima partida Porque Tienen que estar en la isla Quería pasar pero no iba a poder ser así No te crees parece como si no hubiera nadie No si no es que hay gente que se va curando Si Míralo Un Rick and Morty Si Vamos a bajar por ese plan pero no estuvimos Me siento que nos van a matar desde arriba Vámonos Se nos van a dar duro si Ah pero aquí baja gente nadando Aquí viene el a aquí mismo Bueno Me la mire por ahí Cuidado a la espalda Cuidado a la espalda Espérate Esa es allí toda esta gente No lo sé pero júrate papi Este se murió no se como Alguien le esta disparando eh Oh son los de allá arriba Cayeron a caso eh Porque tienen los de estos Cayeron Oh si Vamos de aquí a estos Si puedes correr ¿Pogiste de las bebidas? Si Si A poco el carajo La para acá no eh Ahora si son de verdad eh Si La de la já era De la próxima El carajo No hay gente ¡Hasta la pelota! ¡Hasta la pelota! ¡Hasta la pelota! ¡Hasta la pelota! ¡Ah, por ahí viene! ¡Jajaja posto! ¡Hasta la pelota! ¡De impose! ¡Jajaja! La vas a matar, el c***o Diablo Creo que hay uno nadando ahí Ah, no, es el mismo que tumbaste Voy ahora Están aquí arriba y se llevaron una guagua Ahí coge, 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 coge F*** Yo creo que te habían matado a ti, fíjelo Bro, como no entiendo Le meto los tiros No Como si el escudo fuera eterno Te digo, este fue una mierda Me faltan 10 levels para ganarme la pipa esa Para los 50 levels Ajá Tres Ya, que bonito ir al baño ¿Qué está diciendo la gente? Empezó a sacar cosas raras Cada vez harán más ¿Qué está diciendo la gente? Se vio algo raro Los pastelores que se rompen en el agua Ay hue de puta ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué pasa? Tío, ya como dos horas. ¿Cómo te ven aquí? Sí, ahí mismo puedo hacer el cargo. Si me hubo terminado. No, no. Se van a hacer de gastar barras de oro. Ah, eso es el abdomen. Hasta ahora no viene tanta gente para acá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya lo tengo. Creo que tiene que llevar una persona. Están aquí abajo los dos. Voy a ver el Big Pop ahí, la matan. No, no. Parece ser un bot porque no están cogiendo nada. No. No, no. No, no. 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 Adiós, ¿esto es trío? Acuérdate que tenemos... Ah, verdad, sí. Qué bruto. ¿Qué te dice, mami? Oh, verdad, sí, sí, sí. Espérate, para que tengo unos... ¿Qué? Unos barrochitos de esa. Yo he pensado desde hace rato que esto era... ¿Cómo se llama esto? Dúo. Dúo. Por eso era porque ahorita nos mataron. Ah, pues el que yo mato allá arriba era amigo de ellos. Ajá. ¿Cuánto tiene 70, verdad? Sí, sí. Está bien. Está bien aquí. Ah, mire, esto es realista. Oh, gracias. Seguí una asquiladora. Vamos a luchar ahora aquí lo que hay. Para mí, ¿qué fueron más que esos dos? Nada más los que vinieron para acá. Tres. Ah, perdón. Tres. ¿No te da diferencia esa vez? Me da con dúo también. Sí, es que es que no estamos hablando con la otra cuenta ni sabemos que está ahí. Se nos pasa. Cetuchini. ¿Qué es Cetuchini otra vez? No, una pasta. Ah. No, una pasta. Aunque sea blanca. Tengo, la tengo. De hecho, cuando caí la vi. Y dije, es bingo. Oh, chico. Tengo la pistola de Megatron. Ya sé que no brinca el, porque si no me jodo. ¿Cuál es la? No, el de esto, ¿no? La RPG, esa es, eso es lo que me mató allá arriba, ahorita. Yo dije, ah, pero voy a disparar allí. Voy a sobrevivir. Nos sacaron la canción esa del payasón ¡Wa! 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 Pero tú va ¡Wa! 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 Así no fue la carta ¡Baja! ¿Dónde se va? ¡Yadle! ¡El bot! ¡Mira! ¡Pero! ¡Mira! ¡Pero! ¡Dónde va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Miradle wey! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! Voy a poner un bounty a ver... ¿Te hiciste cuenta que los colores son un poquito diferentes de los bounty, como se ven ahora también? Ajá Ahora no han de hacer un par de cositas... ¡Ya velo! Y no digo era un delay del Season, siempre era un delay Ajá Nadie hablo No te atreparaste No me dejó Otra vez por ahí Tengo que correr por lo menos Yo era que estaba al lado de acá, eso confunde también Es una puñeta Uh, ¿cómo estás? Ah, pero te meto nada más Vamos para allá adentro a matar a ese cabrón A ver, completé el challenge Aquí está por ahí peleando Aquí está por ahí peleando Aquí está por ahí No te meto nada más 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 Guimen No te meto nada más No, 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 no. Un buen look ahí. ¿Escuché una cabra? ¿Escuchaste eso, verdad? Se escuchó algo, sí, pero ajá. Pero esto da miedo, papi. Camina en este... Parece un cabrón de frente. Sí, no. Si uno no sabe decir dónde hay gente o no. Ahora mismo yo lo que veo es grama. Está muy cabrón esto aquí. No, y la cosa es que los DPC tienen un modo que se llama... Hay... ¿Verdad? Y ellos no tienen... ¿Te lo pueden quitar? Lo pueden quitar toda la grama. Ajá, me lo imagino. Ya tú sabes. Ya tú sabes que cuando nos ven con facilidad es por eso, porque estamos junto con traje de DPC. Nos aniquilan. Eh, me gusta. El Farm no, es seguro que no hay gente. Ahora vamos. No, no. La tierra vamos a romperste. Es cúper de aquí que no puedo pasarlo. ¿Chau? ¿No? Tienes que entender que no se acuerda a tu mente Adiós, ¿me conoces por click? ¿What the fuck? Miguel de los coge yo. ¿Quién lo trajo la tormenta? Lo que están pidiendo es la tormenta. Ahí tenia la cabeza. ¿Cuál? En medio de la tormenta. Mira, una... La tengo en violeta. ¿La quieres? Si no, yo la cojo. No, fuera. Hay gente por ahí. ¿Tienes persona a nosotros? Para mí ya están heridos. Hay gente por ahí. ¿Dónde están las tí? Ahí los tengo. Ahí los tengo, ven, arido. ¡Ah, tu mierda! Vi alguien más allá atrás. ¡Ya! ¡Uuu! ¡Uuu! ¿Qué te encargas ahí con ese cabrón? ¡Ah! 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 No sé cómo los mate, abuelo, pero los mate... ¡Ah! 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 ¡Esto le metí con la segunda vez! ¡Ah, cura, Cajarón! ¡Vamos, no! ¡Vamos! Tienen que estar en la isla ¡Oh, sí! El tiroteo ya ha sido ¡Vamos! Buena casa ¿Allá arriba? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Uff, pescau! ¿Quiere que otro este? ¡Mira, toma! ¡Ságate este! ¡Cuatro de él! ¡Mira, un bot! ¡Hablar con él! ¡Mira, un bot! ¡Mira, un bot! ¡Mira, no sé si te gusta! ¡Están cayendo allá arriba! ¡Sí! ¡Mira, marcaron! ¡Pistaron allá arriba! ¡Vamos por el lejito! ¡Por aquí no! ¡Y somos pocos! ¡Sí! ¡Uff! ¡Se dispararon! ¡Me dispararon! Creo que yo bajo el palo ¡Pobre, está aquí! Tenemos cosas blancas para correr ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Pues me he pescado este para verlo! ¡Tú tienes la red ahí! ¡Comételo tú! ¡Tú tienes red ahí! ¡Combinando esto para red ahí! ¡Mira! ¡Hay dos! ¡Tiene dos! ¡Pues yo me como uno! ¡Puedo desvelar tú este acá! ¡Ah! ¡Mira, aquí hay tres personas! ¡Los bot! ¡Los bot! ¡Oh! ¡Los bot! ¡Yo los vi también! ¡Yo dije puñeros! ¡Están caminando muy tranquilos! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso era los negritos de la tumba! ¡Jaja! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Se me fue el red ahí! ¡Ahí va ahí! ¡Pues si estarías ahí que hicieran un modo así nada más! ¡Ajá! O sea, los pescados estos me ayudaron ahorita! ¡Uy! ¡El buen box! ¡Me marco el cabrón! ¡Oh! ¡Estoy ahí parando! ¡Puñeta! ¡Me sigue dando el cabrón! ¿Y... Tenemos una abajo, apá, cuidado Atrapa Lo maté, lo maté Ahí pongo uno, papi Cuidado No murieron en instantes, ¿verdad? Sí, cuando maté, ahora murieron, sí Ok Necesita vida ¿Qué es bispo? Sí Voy a cogerlo porque tengo las botellitas Pero el bispo se tarda en beber Las botellitas son más rápidas Las botellitas son más rápidas Los jodí bien jodidos con esto Y después la he hecho con esta, papi Le pude pegar por un par de tilos, gracias a Dios ¿Subiste o estás abajo? Subiste, a ver, porque no encuentro casi nada de vida Mira, murió otro mal Somos cinco ahora Quedan tres Quedan tres, parece que dos de ellos se fueron o algo Ajá Tengo miedo, diablo, ¿no nos tocó? No Nos vamos Sí Esta gente está llena de luz Ay, esto no asustó Para mí que aquellos que murieron son de la, el chojón PSO Para coger más rápido Esta gente va a tener el punto de ventaja, yo creo Sí De atrás, mira, vienen de atrás No, están peleando Están peleando, parece que, ah pues Ah, quedan dos, quedan dos Parece que eran diferentes equipos Nos podemos acabar No era allí, ya lo vi Va por allí, abajo No era por aquí No era agua, no era agua Vale, metí un, 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 un Tretas Buenas, papi Buenas Baja Buenas Para bata Buenas Acha buena.